En Reynosa estamos entregando tarjetas ahorita en todas las regiones de Reynosa, tarjetas de vencimiento Banorte que se hicieron de enero a julio. En Reynosa vamos a entregar 5.744 tarjetas de vencimiento Banorte. Se les pide una copia de su credencial del lector y la original para acotejo. Aquí la convocatoria para no crear confusión, por lo regular lo hacemos mediante vía telefónica o en su caso a las personas que no pueden acudir al centro donde estamos entregando, se les va y se les visita en sus domicilios. Pero lo que es muy importante es para puras tarjetas vencidas Banorte, para no crear una confusión con los derechohabientes y que piensen que ya les llegaron tarjetas a todos. Estamos en espera que México nos siga emitiendo plásticos para poder entregarlas, pero ahí ya directamente México es el que nos emite los plásticos, nos llegan aquí a la delegación y posteriormente nosotros hacemos la distribución a las regiones para que hagan su entrega. Las incorporaciones son permanentes, sabemos que hay adultos que van cumpliendo los 65 años en diferentes fechas y al momento que se cumplan sus 65 años pueden acercarse a los centros integradores, a la delegación, a las mesas de atención que vamos y pagamos en zona rural y hacemos su incorporación al programa. Gracias. 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 Gracias.